Hemos tratado de buscarle la vuelta desde lo geopolítico al tema de Donald Trump y su segundo atentado, que parece no ser el último. Imagínense si gana la presidencia, porque parece que ese sector del Deep State, que ahora está siendo hegemónico, no lo quiere. Y si no lo quiere, eso quiere decir que va a seguir, va a seguir suscitándose atentados. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a analizar ese hecho desde ahí. ¿Hubo algún fallo? ¿O la cosa es totalmente contraria? ¿La vaina funcionó? ¿Qué pasó ahí? Vamos a hablar de este tema con un experto en el tema de seguridad personal, el ex guardaespaldas y amigo nuestro, Delio Medina. ¿Qué tal, Delio? Hola, ¿cómo le va? Todo bien. Cuéntanos. Mira, te faltó decir, miembro de la Quinta Pata. No, miembro de la Quinta Pata, si es verdad. Miembro de la Quinta Pata. ¿Cómo se llama? No miembro afuera, porque hay un miembro afuera de otro programa, pero miembro de aquí. Claro. Muchas gracias por la distinción. Yo lo voy a poner en mi pasaporte. Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo se llama? Claro, para neutralizarlo. No tiene visibilidad del individuo. Por lo tanto, no va a disparar a la nada a través de un árbol, que solamente serviría para alertarle que fue descubierto, número uno. Y dos, provocaría que él abriera fuego a mansalva. Luego de haberse descubierto, bueno, lo que tengo son unos pocos segundos y que dispare provocando una desgracia como la del primer atentado, que cuando el jovencito Matthew Scrooge falló, pues simplemente abrió fuego y terminó hiriendo y matando personas. En este caso se hace el disparo. Lógicamente lo que dice el protocolo es que al no poder ver al tirador se debe disparar al arma para poder incapacitar el arma. Yo quisiera ver una foto de ese AK-47 que supongo que debe estar inservible. Me confirma eso el hecho de que la encontraran abandonada. Si él ya está escapando de un tiroteo, evidentemente no va a abandonar su arma. Él dejó el AK-47 a mi juicio porque se la inhabilitaron. Otra cosa que es lo que definitivamente me confirma que no hay una participación del servicio secreto es que finalmente lo arrestan con vida. Si hay una razón para no permitir que lo interroguen, él no iba a llegar a una comisaría y a una sala de interrogatorio. Ahora, ¿a quiénes sí yo investigaría? A la persona que fue a invitarlo a jugar golf y al entorno de esa persona, porque él podría no ser el que tenga la intención de hacerle un daño a Trump, pero tiene a alguien cercano. Ha llegado. Sí, que le dice, mira, pero Trump no solamente es candidato, Trump es un empresario. Ese negocio que tenemos en mente, convencerlo para qué sé yo qué, para construir estos edificios. Mira, llévalo a jugar golf. Y el tipo lo lleva creyendo que es a negociar que van cuando realmente que le está siendo utilizado para montar una trampa. Puede ser. O también que mira, yo me voy a juntar con un ladrón de repente, quizás se le pudo haber escapado eso. Bueno, el asunto es que la otra incógnita en todo esto es como un individuo y una AK-47 con una mira telescópica entran en un campo de golf sin ser detectados. Y ahí no podría entonces jugar ahí el tema de esos círculos de poder que le permiten llegar, porque se ha demostrado con la historial de este señor que como que no tenía mucha capacidad de él para meterse ahí en ese campo de golf, o sea, para llegar ahí, burlar inteligencia. Para hacer eso, lo único que hace falta es estar desquiciado. Y eso es obvio. La persona que se encarga de coordinar que el objetivo se presente en un lugar para poder hacer el atentado, coordina que quien hace el atentado se encuentra en el lugar. La avanzada. Bueno, primero, en la visita de Trump al campo de golf fue una eventualidad. Lo convencen y vámonos. Sí, vámonos. La avanzada, por supuesto, se adelanta. Hace lo conocido como 360, que quizás en alguna película lo han visto. Hacen esta señal. Eso es lo que significa. Llega el equipo e inmediatamente cercan, crean un perímetro. La única forma en la que ese individuo pudo haber entrado ahí con un arma, un arma larga, porque quizás una pistola de bolsillo, una persona puede ocultarlo y sacarlo en el último momento, como el caso del atentado contra Ronald Reagan. Pero estamos hablando de un arma que no hay donde esconderlo. Lo que yo creo es que ese señor, o por lo menos el arma, estuvieron ahí antes que llegara Donald Trump. Pero él pudo haber entrado horas o quizás el día antes al lugar, tomando en cuenta que es un desquiciado, puede ser cualquier cosa. O que el arma entrara incluso con un caddy dentro de un bolso de palos de golf. Algo así como pásame el palo 47. Sí, aquí hay muchas cosas sospechosas. Y creo que el primero que hace algo sospechoso es el propio Donald Trump. Claro, vamos, aunque mi tesis, y la dije ayer, es que lo dejaron pasar. No creo que esto haya sido una componenda, una conspiración del Partido Demócrata que contrató a este señor para esto. No lo creo. Sino que en Estados Unidos hay miles y miles y miles de personas con misiones mesiánicas como esta. Y son utilizados, esa locura es capitalizada por los intereses que lo dejan pasar. Por lo que tú dices, como se explica que este individuo llega a 500 metros del ex presidente Donald Trump. Bueno, luego de que el ex presidente Donald Trump ha sido víctima de un atentado, donde la seguridad tiene que haberse reforzado. ¿Y qué pasa? No, llega mucho más cerca que Croft. 500 metros. Y digo que Trump hace algo sospechoso, que puede dar tema a los conspirativos. ¿Al autocomplot? Puede dar tema, porque, y digo tema, solamente como entretenimiento, ¿no? Porque la decisión de ir a jugar golf fue algo, como tú dijiste, o sea, no estaba en agenda. Trump no iba para ese campo de golf ese día, iba para otra actividad. Él la cambió. ¿Pero qué pasa? La cambia para un campo de golf. Algo abierto, donde se necesitaba, y creo que eso lo dice, lo dice en parte del Servicio Secreto de Inteligencia de Estados Unidos, que para reforzar ese campo del golf se necesitaba casi un mini ejército. ¿No? Entonces, siendo algo improvisado, sin mucho tiempo, sabiendo Trump que es una de las personas más vulnerables ahora, decida hacer eso, y no escuchar las recomendaciones. No, yo quiero jugar golf. Luego, recuerden esto, luego del debate, luego del debate, porque, ¿qué pasó luego del debate con Biden? Un atentado contra Donald Trump. Y luego del debate de Kamala Harris, ¿qué pasó? Otro atentado. Entonces, él hace eso. Pero vamos a ver. El tirador. Hombre obsesionado con cumplir esta misión de acabar con el mal que representa a Donald Trump. Debe llevar la agenda de Donald Trump, ¿no? Un plan. Tal día va a estar en tal sitio. Pero que ese sitio, se supone que Donald Trump no iba a estar. Y fue cambiado a última hora. Oye, pero ¿qué información tan privilegiada maneja este tirador? Que también se enteró del cambio de agenda de Trump a última hora. Y fue allá. A cumplir su misión. No está como raro, ¿no? Y, todo pasó bien. Todo pasó bien. Es decir, ahí quedó bien todo el mundo. Quedó bien el servicio secreto de inteligencia. Que se dio cuenta que había una arma encondida de unos arbustos. Eso, que a mi entender es como una casualidad de que ese agente miró hacia ese árbol. Casualidad, ¿no? Lo descubrió. ¿Por qué? Porque el perímetro no estaba cubierto como debería cubrirse ese perímetro de ese espacio abierto. que muy bien lo dijo el agente del servicio secreto. Dijo, bueno, si es Biden que está allí, obligatoriamente teníamos que meter ese mini ejército. obligatoriamente. Pero es un ex-candidato. Hay pocos recursos. Un ex-presidente. Un ex-presidente. Hay pocos recursos. Y fue algo que el propio ex-presidente dijo, quiero ir para allá hoy. Y, bueno, se hizo lo que se pudo. Entonces, otra cosa. Fíjense lo desprotegido que estaba ese ambiente. Que una vez los disparos y todo, al tirador le da tiempo a huir. Y si no es por un civil que le hace fotografía al carro donde el tirador se montó y le hace fotografía a la placa, pues tal vez no lo hubiesen atrapado todavía. O sea, un civil. Un civil. Que es quien se da cuenta que hay un hombre que luego de los disparos empieza a correr por los alrededores y se monta en un carro. O sea, ninguno de los servicios secretos va por ahí para ver eso. Fue un civil. Pero todo salió bien. Trump no salió herido. El servicio de inteligencia hizo su trabajo. Tanto que Trump le dedica unas palabras de elogio al servicio secreto de inteligencia. Que muy bien. Que lo hicieron todo muy bien. Perfecto. Y Trump sube mucho más en las encuestas ahora con esto. O sea, todo salió de maravilla. Eso pudiera, todos esos elementos le va a dar justificación a muchos conspirativos de decir, uno, imagínate, lo dijeron, lo dijeron cuando Trump expuso su oreja. Dijeron, no, es una conspiración de los demócratas y muchos argumentos. Imagínate ahora. Imagínate ahora. ¿Me permites que te responda? Bien, voy desde el principio. Ojalá no se me quede nada. Mira, primero, acerca de que luego de un atentado Trump se exponga. Lo único que vence el miedo a la muerte es sobrevivirle a la muerte. Donald Trump, mentalmente, psicológicamente, él se murió ese día. Por eso, cuando se levanta, lo único que hace es levantar el puño y gritar fight, fight. En ese momento, Donald Trump, a partir de ese momento, Donald Trump en su mente es inmortal. Él va a enfrentar lo que sea. Cualquier cosa, lo que sea. Aparte del entrenamiento que tiene la guarda de espaldas, es exponerse a los disparos. Ranear por debajo de una alambrada, mientras por arriba con un fusil disparan. Personas expertas en lo que hacen. Lanzan siempre por encima de la alambrada. Pero si te equivocas y sube demasiado la cabeza, se te va a pegar un disparo. Ese es un ejercicio para perder el miedo a los disparos. Ahora, quien recibe una bala rozándole por la oreja, tiene en su mente el hecho de que ya enfrentó la muerte, ya le vio la cara. Entonces, que Trump, que de por sí es un muchacho bellaco, tú le das este superpoder de creerse superior al impacto de una bala, y él va a salir a hacer lo que sea que se le ocurra. Cosa que podría terminar provocándole el fracaso. Otro aspecto es de lo que tiene que ver con el éxito del servicio secreto. La función de la protección que da el servicio secreto, es garantizar la integridad física del VIP. El servicio secreto nunca persiguió al tirador, porque esa no es su función. Para eso está el FBI. Por eso quien lo captura es el FBI. El servicio secreto le dispara para evitar que él pueda hacer un ataque. Tan pronto como él se haga corriendo, ya no está haciendo un ataque. Ya ha sido neutralizado. Pero si el servicio secreto no tiene el control del sitio a 500 metros, que está a la redonda, que está el candidato, porque 500 metros era la que estaba. Es decir, ahí no había ningún agente del servicio secreto, ni del FBI, ni nada. Sí había, porque lo detectaron a 500 metros. A 500 metros había un agente revisando, mirando. Esto de mirar hacia el arbusto no es casualidad. A 500 metros estaba el tirador. Ajá. Y a 500 metros lo vieron. ¿A eso a qué me refiero? Que lo vean no fue una casualidad. Están mirando a un alcance de 500 metros. Tienen unos binoculares de grado militar. Sí, pero en una tienda aquí tú no lo consigues. A 500 metros tenía que estar junto al lado del tirador un agente. No necesariamente. No. No. Con detectarlo es suficiente. No hay que estar parado al lado de él. O sea, no hay que levantar una rama y ver que hay un tirador. Si puedes verlo a distancia, bueno, pues a distancia tú accionas. Y la función de la escolta, de cualquier escolta, es mantener a salvo al VIP. Neutralizar no es eliminar. Neutralizar es que la amenaza deje de ser una amenaza. Tan pronto como el señor salió corriendo, dejó de ser una amenaza. Ahora hay un factor que podemos pensar ahora, que sabemos ahora, que ellos no saben, que es cuántos tiradores hay. En ese momento es más importante extraer al señor Trump que perseguir a un tirador. No sabemos cuántos tiradores hay. Y si son tres. Solo hemos visto uno. Es decir, le disparamos a uno, él salió corriendo, toda la seguridad se va detrás de él. Y dejamos a Trump desprotegido. No, no. El FBI que lo persiga. Muy bien. El FBI lo encuentra. Pero el hecho de que el propio Trump haya cambiado a última hora su agenda y su ruta. Sí, altamente sospechoso. Pero queda claro que la iniciativa no vino de Trump. Fue alguien que fue a decirle, mira, ven, vámonos. Eso es como el amigo que te llama a la una de la mañana. Mira que estamos aquí en la discoteca, coge para acá. Algo más o menos así. Bueno, eso habría que investigarlo. Por supuesto. Porque si tú cambias tu agenda, una agenda que está programada días antes, pues es mucho más seguro. Se supone que el sitio donde tú vas va a ser mucho más seguro porque no estaba previsto. Porque cualquiera que tenga un plan para llegar a ti, lo iba a hacer a través de tu agenda. Pero si tú la cambias, vas a estar más seguro. En este caso no. En este caso fue al revés. Yo te voy a decir algo. Es muy interesante todo lo que tú planteas. Pero, y divertido sobre todo. Sí, todo lo tanto. Pero la idea de un autoatentado se descubre. Un autoatentado se descubre. Si Trump hubiera diseñado un autoatentado en Pensilvania, ahora mismo los demócratas estuvieran haciendo un festín de eso. Igual ahora. Yo no creo que sea un autoatentado. No, no, yo tampoco. Yo creo que voy más con lo que dice Delio. Trump tiene un, ahora mismo debe tener un exceso, ¿no? Inclusive de confianza. Después que salió vivo de ese atentado. Porque se suponía que no iba a salir vivo. Pues no, eso. Suponía que no iba a salir vivo de ahí. Fue una casualidad. Para mí fue una casualidad. Se movió en el momento indicado, a la hora indicada. Los planetas se alinearon. Lo que usted crea, lo que usted crea, cedió. Yo pienso que Trump, lo que está imbuido de autoconfianza. Y esa autoconfianza lo puede llevar a excesos. A excesos. Como ese. Como ese domingo. Mira, no, mira. Vamos a quitar la agenda. Voy a hablar de negocio ahora. Voy a... Vamos al campo de golpes. No, que es peligroso, señor. Mire, que estamos... Ay, no va a pasar nada. No, hombre, no. No va a pasar nada. Además, ustedes me cuidan. Ustedes no son gente dura. Ustedes no son. No son gente dura. Entonces, yo pienso más, Maracayo, que va por ahí. Y lo digo más por el tema de eso. De que el autoatentado en Estados Unidos, en una nación como Estados Unidos, se detecta. Óyeme, eso ahí se va a detectar. Y más el servicio secreto. El servicio secreto. Tengo un factor. El servicio secreto pertenece al final del día, pertenece al gobierno. Entonces, alguien va a decir, mire, se va a reportar al superior. Sí, esto fue armado. Alguien lo va a decir. Alguien lo va a colar. Edwin, te tengo un factor determinante. Tienen bajo custodia al tirador, al atacante. Si es un montaje, en un interrogatorio se lo sacan. No es un interrogatorio de alguien que asaltó una tienda. Están interrogando a alguien que intentó cometer un magnicidio. Así mismo. Entonces, el interrogatorio de él es diferente. Ese señor posiblemente, en este momento, se encuentra en Guantánamo. Siendo interrogado allá con las técnicas propias de un interrogatorio para la persona que propaga el terror. A ritmo de Slayer, Angel of Death. Lo interesante es que la investigación se desentre en quién le dio la información a este señor de que Donald Trump iba a estar allí ese día. Eso sería bastante interesante. Pero tú sabes que eso no va a trascender. Porque, escúchame, hay que repetirlo. El jefe de Blackwater, ¿verdad? La compañía de mercenarios estadounidenses célebres, Eric Prince, dijo, tienen que tratar de que ese hombre no llegue a manos del FBI. Porque si llega a manos del FBI, se van a empezar a borrar huellas. Se van a empezar a borrar antecedentes, trazos. Una aplicación seria. Sí, él lo dijo, ¿no? Lo dijo a sí mismo. Y te voy a decir, ¿tú sabes por qué ese hombre tiene su vida preservada? Porque lo agarró la policía estatal. Porque el señor, el gobernador, Ron DeSantis, se metió en el tema. Sí. Si no... Ese es un hijo de él ahora. Rata, ta, 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 ta. Ese hombre tuviera hace rato... ¿Cuántos pies bajo tierra son? Seis. Todos los pies que tú quieras. Seis Philonder tuviera ahí hace rato, ¿eh? Sí. Cuidado con eso. No, y también el asunto de que este tirador, que ahora puede pensar, ah, que tiene ideales demócratas, que está defendiendo la guerra de Ucrania, pues aquí ahora hay como un arroz con mango y la gente como que no entiende bien. Pero hay que decirle que yo pienso que este señor lo que se siente es traicionado por las políticas republicanas o por las políticas que Trump implementó cuando llegó. Pero los ideales de este señor son extremamente republicanos, tradicionalmente republicanos. Tú dices de que perpetró el asunto. Del tirador. A mí me parece más nazi que republicano. Bueno, pero ajá. Bueno, antes las cosas estaban perfectamente divididas, identificables. Lo que pasa es que ahora todo se ha unido. Ahora demócratas republicanos actúan de la misma forma. Uno no sabe. Bueno, pero hace años de eso, Maracayo. Sí, bien, pero... Que están actuando igual. Eso no fue los otros días. Él votó por Trump. Se hace más de 40 años que todo está así, que son iguales. Trump ve que ha marcado la diferencia, ¿eh? Bueno, eh... Respecto de eso. Bueno, ya sí, sí, sí. El único verdadero conservador. Verdadero conservador. Claro. Los neoconson y los demócratas son iguales. Lo que digo es que este señor votó por Trump, ¿verdad? Y se sintió decepcionado. Y votó por Trump porque tenía sus ideales republicanos y pensó que Trump había traicionado sus ideales. Ya. ¿Ven? Y este señor, un perfil público, porque este tirador tiene un perfil público conocido ya, había sido entrevistado por revistas, periódicos, creo que el New York Times también lo entrevistó una vez, como un tipo ahí con unas ideas locas de ir a Ucrania y reclutar asganos para salvar a Ucrania de Rusia. Lo tenían ahí en ese tipo de entrevistas. ¿Cómo se llama? De esas... Ay, Dios mío. De esos artículos de propaganda de New York Times a favor de... ¿Verdad? A favor de Ucrania. Exactamente. Era un perfil público prácticamente. Y muy bien pudo haber sido utilizado por intereses y ser aupado, alentado en su misión mesiánica, incluso en ese proceso de ser alentado, ¿verdad? Empujado, vamos, animado. Sí. Le pudieron dar la información esta de, va a estar aquí ahora. Cambió la... No, va a estar aquí mañana. Ya. Él llegó antes... Tu gran oportunidad, amigo. Antes que la seguridad. Él o al menos el rifle llegaron antes de que llegara la seguridad. De haber alguna participación por parte del servicio secreto, él hubiese podido dispararle a Trump. Porque si el servicio secreto forma parte del complot, el servicio secreto sabe exactamente cuáles son las debilidades. Sí, pero acuérdate que en Estados Unidos, las agencias, dentro de las agencias hay divisiones internas, conspiraciones internas... Sí, donde una no sabe de la otra. O no, no, no sabe de la otra. Mira, un francotirador nunca asoma el rifle por la ventana. Esa es una frase muy vieja. Es una forma de decir que cuando tú vas a hacer algo en secreto, tú no andas exhibiéndolo. Entonces, el francotirador no asoma el rifle por la ventana. Ahora, ese refrán podemos traerlo en este caso. El tirador de Trump no asoma el rifle por el arbusto. De él haber tenido el apoyo del servicio de inteligencia, todos esos errores hubiesen sido subsanados antes de que el momento llegara. Finalmente, Delio, ¿tú crees que se producirá otro atentado contra Donald Trump? Porque yo empecé especulando. Yo empecé lo que yo pienso, diciéndolo lo que yo pienso. Pero tú crees que, tú como especialista, ¿tú crees que puede ocurrir otro sin ningún tipo de problema? Para decirte, en dos escenarios. Número uno, si la seguridad hace lo que tiene que hacer, el próximo atentado posiblemente ni siquiera uno lo sepa. Se ha controlado antes de que haya que hacer un disparo. Y número dos, la familia de Trump tiene que hacerlo aterrizar en la delicadeza de su momento para que no vayan a perderlo. Bueno, esto es el segundo, pero según se acerque la fecha de las elecciones, podrían ser más, porque en un país de más de 350 millones de personas, el porcentaje de desquiciados son mucha gente, mucho, mucho. Ese ínfimo porcentaje de desquiciados son cientos o miles de personas que están dispuestos a hacer lo que se le ocurra ese día por la mañana. Bueno, La Quinta Pata, Deleo Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y, por supuesto, estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es el canal 503 de Siembra TV. De una a dos de la tarde, retransmisión de ocho a nueve de la noche y también nos vemos en una amplia red de sistemas de cable del Cibao Central. ¡Gracias!